Star Films y RCN Cine presentan La Ministra Inmoral La Ministra lo ha logrado todo, menos el amor Quiero que me amen ¡Castá! ¡Que deleguen el pinto a sus responsabilidades! ¡Y ustedes, que delito! ¡O trabajan o renuncian! La soledad la lleva a desear quitarse la vida Pero es más fácil contratar a su propio asesino Ministra Tranquila ¿Qué relación tenía usted con mi marido? ¡Eres un mal marido! ¡Quieta! ¡Lleve! Toda la vida con el mismo y haciendo lo mismo ¿Y qué cosa? ¡Eso sí es ser virgen en la vida, mi amor! ¿Y cómo hacer para no sentir? ¿Y cómo hacer para no sentir? Solo tiene un mes para vivir una locura desenfrenada Raro, 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 raro porque es que La doctora Gilma es atea, ¿sí o no? ¡Sacrílegas! ¡Sacrílegas! Yo sé mucho más de usted de lo que se imagina Pero en sus planes no estaba conocer el amor Te tengo una sorpresa ¡Ah! Tío, yo soy una ex ministra No puedo estar en una celda común ¡Suerta! 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 Creo que esto es una verdadera bomba No se pierda a Rudy Rodríguez En una aventura que jamás olvidará morena Por favor ¡Gracias! ¡Es notable comité! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!